Y Alejandro Guillén superó a Sebastián Piñera por un punto porcentual en las preferencias presidenciales de la última encuesta de Imarc, quedando ambos con un empate técnico. Además, la presidenta Bachelet aumentó un punto de aprobación y logró su mejor registro desde abril del año pasado. Vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña el analista político Fernando García. Gracias por acompañarnos. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, esta encuesta de Imarc alcanza a registrar desde el 20 hasta el 25 de enero, donde ya se habían desatado estos incendios forestales. Y eso vale la pena consignarlo porque ha recibido varias críticas del gobierno respecto al manejo de aquello. ¿Cómo podemos interpretar la cifra respecto a la evaluación de la presidenta? Sí, yo creo que sin duda es una buena encuesta para la presidenta. No solamente hay un bloqueo de su descenso, sino que incluso en algunos sectores, que lo que más llama la atención de esta encuesta, es que hay un aumento de aprobación en sectores que son bastante sorpresivos. Por ejemplo, en los grupos socioeconómicamente más altos y en los sectores de centro. En los sectores de derecha, evidentemente, siguen siendo muy altos las de desaprobación y mejora un poco en los sectores de izquierda. Pero, en general, los sectores de centro son los que mejor valoran a la presidenta y así también a los grupos socioeconómicamente más altos. Entonces, el tema es preguntarse por qué está pasando este cambio. Lo que registra la encuesta es que hay temas donde la presidenta empieza a ser mejor evaluada. Tema 1, Transantiago, corrupción, empleo, economía. Son esos cuatro ámbitos donde realmente tú ves que hay una mejor gestión de gobierno y hay un salto que cuantitativamente es importante. Creo que en ese sentido la presidenta estaba dando unas buenas señales. Está dando unas buenas señales. Claro, creo que las noticias que están saliendo en el último día van a volver a pegarle. Yo creo que la gente, en general, está valorando mucho el tema como corrupción, como empleo, como incluso el transporte y economía. Esos cuatro temas yo creo que son muy importantes, tanto para la gestión de gobierno como también para los candidatos que ahora se están perfilando. Si ellos logran hacer un enganche de sus discursos políticos con esos cuatro, yo creo que podrían ser bastante bien recibidos por la ciudadanía. Vamos a entrar en el tirón de las milicias de los candidatos, pero solo para finalizar, respecto a la presidenta Bachelet, claro, esta encuesta no alcanza a medir lo que hemos conocido hoy, ayer, a través de la revista Bella de Brasil, de esta vinculación de la presidenta o eventual vinculación de la campaña de la presidenta con OAS y lo que se desprende del denominado caso corrupción más conocido en Brasil. ¿Esto cómo podría impactar la figura de la presidenta? Yo creo que lo que hemos visto durante todo este año, o durante los dos años, que la gente, la ciudadanía o la gente que medía en estas encuestas de opinión, es muy sensible al tema de corrupción, ¿no es cierto? Hay una especie de hastío de esta sucesión de élite política con temas corruptibles, ¿no? Y eso es muy mal percibido por la gente. Lo que había logrado hacer la presidenta en los últimos meses es que se había disociado, había tomado distancia, habían habido algunas medidas, etcétera. Había una disociación. Esto sin duda que instala nuevamente una situación que es complicada y que, bueno, va a tener que replantearse nuevamente su estrategia de comunicaciones ahí, cómo volver a asociarse con otros temas que podrían... Pero bien, cuidado con eso y de cuántas decisiones se trata, más allá de las calificaciones que pueda tener en su expertise y en su carrera Javier Ablanco, lo cierto es que su designación no ha sido bien vista a los ojos de la ciudadanía y es una designación presidencial. Sí, ese es otro tema. La designación de Javier Ablanco sin duda que no es bueno. No sé si eso alcanza a ser percibido por una gran mayoría de la gente. Yo creo que muchas veces tengo la impresión que este tipo de cosas alcanzan para gente que está muy politizada, que le gusta el tema y alcanza a ser la asociación entre Consejo de Defensa del Estado, Javier Ablanco, etcétera. Y yo no sé si eso realmente alcanza a ser un factor determinante para medir la aprobación o desaprobación de un gobierno. Yo creo que ahí hay que tomar una distancia. Sí significa que la elite política, que la gente que nos gusta la política, claro, podemos llegar a cuestionar y eso se va permeando en un segundo nivel en la población, pero yo creo que hay que hacer una distinción. Creo que no sé si le va a pegar tanto. No es un tema tan masivo, claro. No es un tema tan masivo. Es lo que da justamente este tipo de encuestas, es que hay que hacer una sintonía fina en los temas. Claro. La sintonía fina en los temas, porque este tema no alcanza a ser medido ni siquiera. Generalmente estas encuestas terminen grandes temas. Economía, empleo, educación, salud. Esos temas son los que la gente alcanza a percibir y en eso yo no creo que el tema de Javier Ablanco alcance a afectar. Le pueda pegar. Entremos a la elección presidencial, porque más allá, y lo hemos comentado, de lo relevante, tal vez es que Alejandro Guille esté por sobre Sebastián Piñera, aunque es un punto estadísticamente no significativo por la posibilidad de error, lo cierto, y lo que llama más la atención es la curva de crecimiento que tiene Alejandro Guille versus las curvas que, bueno, Ricardo Lagos simplemente no tiene curva, tiene una línea prácticamente plana, se sitúa entre el 5 y el 7, y el 7% y Sebastián Piñera que puede tener variaciones, pero son de dos o tres puntos distintos a lo que alcanza a subir Alejandro Guille. ¿Qué podemos leer de todo este año de elecciones y un proclamado ya, Alejandro Guille? Bueno, yo creo que, como ya dijo el presidente del Partido Radical en estos días, yo creo que sin duda que es una muy buena noticia para Alejandro Guille. Yo lo que creo que es, lo hemos dicho también otras veces, o sea, la opinión pública no se mueve como a zapatazo, ¿no es cierto?, que de repente está aquí y al día siguiente está acá. Esto más bien... Bien, pues estábamos, antes de la interrupción, para ir en vivo con estas declaraciones, conversando sobre esta elección presidencial y esto que había recibido también el Partido Radical, de cómo se instala entonces Alejandro Guille. Claro, no, o sea, yo creo que sin duda que es una muy buena noticia para Alejandro Guille y para todos sus partidarios, está creciendo y, a ver, a lo que hablábamos recién, o sea, la opinión pública no hay que pensarla en términos de zapatazos, que de un día cambia bruscamente a su otro lado. La opinión pública, si es que alguna cosa podemos saber de ella, es que se mueve lentamente, ¿no es cierto?, en como, me encanta la metáfora de la idea de un buque que se mueve de a poco, ¿no es cierto?, un buque no cambia así, ¿no?, va generando tendencias. Y lo que estamos viendo ahora es que, y se ve, y esto ya se veía venir, es que ese crecimiento duro, consistente, ¿no es cierto?, de Alejandro Guille, es algo que se veía venir y, como te digo, probablemente se va a mantener algún tiempo más, porque todavía debería tener algún espacio para seguir creciendo, ¿no? El tema es hasta cuándo va a seguir creciendo y hasta cuándo empieza a ser realmente una carrera competitiva con, ya estableciendo los otros candidatos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Ahora no tenemos muy claro cuál va a ser el escenario, entonces probablemente va a tener que subir un poco más, pero ahora se va a poner mucho más, va a estar expuesto a más críticas, ¿no es cierto?, le van a empezar a pegar más, los otros candidatos van a tener más ambición, probablemente va a haber algún tipo de golpe. Ricardo Lagos Escobar se mantiene en torno a los cinco puntos, registra muy poca variación, ¿qué pasa con la estrategia de Ricardo Lagos que no logra poder salir de esos cinco puntos? Yo creo que acá se mezclan dos cosas, uno, creo que lo que está dando cuenta, todas estas encuestas, es que quizás la imagen de este expresidente no era tan fuerte como la que se pensaba, ¿no es cierto?, yo creo que hay mucho hastío, probablemente es una especie de inercia de esta imagen del político que venía construyendo hace 20 años, ¿no?, y que probablemente no suman nuevas adhesiones, justamente porque hay un arrastre muy duro del político tradicional en él, eso es uno. Segundo, yo también coincido, es que probablemente la estrategia que le está optando, o que ha optado en los últimos meses, no ha sido suficientemente poderosa, ¿no es cierto?, es decir, cómo se establece la imagen, cómo se construye su imagen en el elector medio, no ha sido suficientemente poderosa, las razones que le ha dado para votar por él, para desmarcarse de sus competidores, no han sido suficientemente poderosas. Yo creo que esto se va desde los temas que él ha elegido, desde sus temas importantes, ¿no es cierto?, hasta cómo él se plantea estéticamente, yo creo que hay una instancia ahí que él no está, en cierta manera, enganchando con ese elector medio, y que sin embargo sí lo está haciendo el senador Guillén. Lo creo que, siguiendo el tema que hablábamos recién, yo creo que lo que más grave que pasa, y que pasa también con Piñera, yo creo que Piñera no es muy competitivo en esto, tanto Piñera como Lago, tú te das cuenta que su curva está más o menos estable, incluso en el caso de Lagos Baja. Como estamos hablando acá, en estos ámbitos se habla del efecto espiral, ¿no es cierto?, creo que el efecto espiral es que mientras suba alguien, más gente que no tenía muy claro qué hacer, se suma. Que hay 25 puntos en eso, no es menor. Exacto, y ahí va subiendo. Y también ocurre el efecto anterior, digamos, decir, si es que la gente, si se percibe que baja, la gente dice, no, ya no quiero seguir asociando, entonces, por lo tanto, tiende a bajar. Eso lo mide también una pregunta en particular que dice, ¿con quién cree que usted va a ser presidente de la República? Es decir, como tú mías el tema de Piñera en tanto. Ya, y eso es importante en la lámina de la expectativa, el que entrega, entonces, hay una distancia importante porque a Alejandro Guillermo le da 32 puntos y a Sebastián Piñera le da 41 puntos respecto de quién cree que va a ser presidente. Ahora, lo que tú dices es relevante porque en la gráfica de Alejandro Guillermo de los 23 en la medición anterior sube a los 32 y Sebastián Piñera de los 43 llega a los 41. Esa mía es pirada del silencio, es decir, que hay más probabilidades de que hoy día más gente se vaya a ir sumando a Guille y se vuelve menos probable que Piñera siga sumando gente. Ahora, vamos al terreno de la política dura porque estas son las encuestas y desde ahí entonces que viene el análisis, pero bueno, nos quedó pendiente la definición de la democracia cristiana que finalmente desplazó el momento de su cita, pero Carolina Goyt alcanza una medición de un punto y la estrategia que vaya a tener la democracia cristiana también es clave para la nueva mayoría, a ver si es que va a correr por un candidato propio o bien si es que va a llegar hasta las primarias. Sí, lo que se define en estos meses realmente luego de la definición que tenga que ser el Partido Socialista es cuántos candidatos van realmente a llegar a las primarias de agosto y eso sin duda es importante porque también qué tan competitivo va a ser ese candidato con respecto al candidato que probablemente va a tener más definido la centro derecha. Si es que tú vas con cuatro candidatos, evidentemente vas a llegar a una situación de campaña que va a estar más debilitada porque cualquier campaña, cualquiera que sea, digamos, tú le vas pegando a los demás, ¿no es cierto? Cuando tú ganas la primaria, en el fondo tú esperas que el resto se sume a tu campaña. No muchas veces, o sea, no siempre pasa eso. Muchas veces quedan tan heridas las campañas que mucha gente se termina de arrestar en la campaña final, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y eso es lo que defienden algunos diputados, es que lleguen con el mínimo de candidatos, lo que dice Andrade, ¿no? Ojalá que las centros izquierdas, ¿no? Que si el PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista o el Partido Comunista vayan con un candidato y la DC vaya con un candidato. Ese sería el escenario ideal para hacerse realmente competitivos en la elección final, ¿no es cierto? O sea, para llegar bien, ¿no es cierto?, en los últimos meses de campaña, entendiendo que el candidato va a ser Piñera. Insisto, yo no sé si Piñera va a ser... Lo que da en esta encuesta, no sé si Piñera es el mejor candidato. No creo que sea una... O sea, ¿no es el mejor candidato desde el punto de vista de las posibilidades que tiene de llegar a la moneda? Porque, claro, es el que tiene mayor preferencia. Claro, hoy día tú tienes muy... Es claro, es que eso lo hace que no hay que leer la encuesta como una foto. Como viene, claro. ¿Te das cuenta? Por eso el análisis. Me entendí porque lo que pasa con Piñera es que, yo digo, él no está creciendo. Se mantiene, se mantiene, claro. Yo creo que lo que está pasando acá es que... ¿Por qué no suma? Ellos dicen, bueno, es que no lo hemos realmente nominado. Cuando lo nominemos, va a empezar a crecer. Yo creo que eso no tiene ningún tipo de efecto. En la construcción de la gente, él ya es candidato. ¿Te das cuenta? Y como ya es candidato, empieza a recibir golpes y empieza a posicionarse como tal. ¿Te das cuenta? En ese sentido, yo creo que él no está creciendo y lo que él tiene de apoyo sigue siendo marginal con respecto a la gente que ya votó por él. O sea, hay mucha menos gente que votó por él que hoy día no está dispuesto, o por lo menos no está votando. Él tendría que llegar a convencer primero a esos que votaron ya por él. Y eso no lo está logrando en estos meses de campaña. Entonces, yo creo que en ese sentido, se hace más difícil para él crecer. Y yo creo que, bueno, además tiene el arrastre, digamos, el arrastre nuevamente de su presidencia, de un político tradicional. Yo creo que no tienen caminos fáciles. Bien, pues, gracias por acompañarnos, como siempre, con el análisis. Gracias. 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 Gracias.